Buenos días con todos ustedes, soy el profesor Raúl Medina Mendoza, hoy en el curso de geografía tocaremos el tema de geodinámica interna, para ello quiero que me sigan a continuación con el desarrollo de esta clase. La geodinámica, ¿qué cosa viene a ser geodinámica? Esta parte de dos palabras, geotierra y dinámica movimiento, diremos es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en el proceso dinámico o movimiento de la tierra. Se divide en geodinámica interna y geodinámica externa. La geodinámica viene a ser todas las fuerzas provenientes desde el subsuelo. La geodinámica externa son todos los cambios que podemos percibir a previa vista, como puede ser el desgaste de una montaña, de una roca, etc. Geodinámica interna es el conjunto de fuerzas endógenas o también conocido como fuerzas internas. Modifica estructuralmente la corteza terrestre a través de dos grandes procesos, diastrofismo y magmatismo. ¿Qué cosa viene a ser diastrofismo? Es el conjunto de movimientos internos epirogénicos y orogénicos que experimenta la corteza terrestre y que causa su dislocación y deformación de la corteza terrestre. Es decir, todos los movimientos internos que se van a denominar epirogénicos, que vienen a ser un movimiento vertical y orogénicos que vienen a ser un movimiento horizontal, que va a causar todo el relieve de la corteza terrestre, tanto de la corteza oceánica como la corteza continental. Como podemos ver, esa parte de la superficie donde está la tierra se le conoce como corteza continental y lo que está en los fondos marinos se le conoce como corteza oceánica. Es decir, si todo el agua de los océanos y mares vamos a encontrar tierra, esa tierra se le conoce como corteza oceánica. Diremos entonces, ¿qué cosa viene a ser epirogénicos? Son todas las fuerzas verticales que producen fracturamientos de las rocas y afectan una extensión considerable, pero no causan mucha deformación. Posee un movimiento lento y está relacionado con el ascenso y descenso de los continentes. Los movimientos epirogénicos producen las siguientes dislocaciones. Las fracturas que vienen a ser pequeñas grietas, las fisuras, las grietas un poquito más alargadas y fallas, ya cuando empieza a quebrarse por completo una roca, por ejemplo. En estas imágenes podemos ver que los epirogénicos son movimientos lentos que van a causar la deformación de la corteza externa. Puede ser una llanura, puede ser la aparición de una montaña, etc. Esta lo podemos ver en la imagen de las fracturas que puede ocasionar, que viene a ser en forma vertical, nos dice. El orogénicos son movimientos horizontales con mayor fuerza, son bruscos, son violentos, debido fundamentalmente a las placas tectónicas. Estas placas producen dos movimientos, divergentes y convergentes. Los convergentes es cuando chocan las placas y esto ocasiona la aparición de montaña o la cordillera de los Andes. Y las divergentes cuando empieza a alejarse una placa con otra. Estas crean grandes fisuras. También diremos que las deformaciones en la corteza terrestre se dan de dos formas. A través de las ondulaciones, ondulamientos también, que son amplios levantamientos verticales de proporciones continentales. Tales movimientos pueden levantar en formas extensas como mesetas, como podemos observar en la primera imagen. Y los plegamientos vienen a ser ya movimientos un poquito más fuertes. Es semejante a las ondulaciones, pero con mayor grado de deformación de origen de las cordilleras y de presiones longitudinales. Es decir, estas como tienen mayor movimiento los plegamientos, forman las cordilleras. En cambio, las ondulaciones pueden deformar levemente la corteza terrestre. Dos, el magmatismo. Es el proceso por el cual el magma se introduce al interior de la corteza terrestre. Esto se le conoce como magmatismo intrusivo. Es decir, cuando se encuentra bajo tierra, se conoce como magmatismo intrusivo. Y al llegar a la superficie o a la corteza terrestre exterior, se le conoce como magmatismo extrusivo. El magmatismo da origen a las rocas ígneas, intrusivas, plutónicas y extrusivas, volcánicas. También da origen a las rocas metamórficas. ¿En qué consiste? Acá podemos observar dos tipos de rocas. Una, conocida como ígneas o intrusivas, que mayormente vienen a ser los granitos. Y las ígneas extrusivas, que se encuentran en la corteza o en la parte exterior de la corteza terrestre. El otro se encuentra en la parte interna. Esta mayormente se forma las rocas basaltas. Y esta viene a ser todas las partes del volcán. Tenemos la cámara, la chimenea, que viene a ser el conducto por donde sale. Tenemos el cono secundario, que viene a ser una chimenea extra, que sale por otro lado. Puede ser un conducto aparte de la chimenea. Luego tenemos el cráter, que es por donde sale el magma. Y al salir ya se convierte en lava. Luego hablaremos acerca de las teorías sobre la formación de los continentes. Surgen dos teorías. Uno, conocido como la teoría de deriva continental. Y el otro, la teoría de las placas tectónicas. La teoría de la deriva continental es planteada por el alemán Alfred Megener. Quien nos habla en su tesis el origen de los continentes y océanos. Se dice que este hombre plantea que anteriormente todos los continentes estaban unidos en uno solo conocido como Pangea. Y esta tenía un solo océano conocido como Pantalaza. Que por la afloración de los volcanes y la magma, estos se van separando uno por uno. Se van separando unos contra otros. ¿En qué se basó para decir todo esto? En las pruebas científicas. Por ejemplo, si nosotros unimos a todos los continentes, este se parece a una rompecabezas. Y en eso se basó. El dos, que los restos fósiles encontrados en un punto a otro continente son semejantes. Y la otra teoría viene a ser de las placas tectónicas, planteada por Harry Hetz. Esta mayormente se debe por la teoría del alemán Alfred Megener. Esta teoría se basa en que en nuestra corteza terrestre, mayormente en nuestra capa del manto, se encuentran las famosas placas tectónicas. Estas, al hacer todos los movimientos divergentes y convergentes, va a separar el continente, va a dar forma a nuestro continente, ya sea la aparición de las cordilleras, de las mesetas, de las depresiones, etc. Bueno, eso sería todo con mi participación. Nos vemos en la siguiente clase.